El grito tiene un valor si vamos a hacerle caso El tero en el campo raso grita porque ve mejor También grita el delator si de algo quiere avisar El indio hecho temblar a gritos la pampa entera Tal vez no ruge en la fiera y es su forma de gritar Con un grito de atención grita un cabo en la milicia Hay quien grita de justicia y otros gritan sin razón Grita el que pide perdón y grita el que no han robado Y el pobre que ha trabajado grita su poco sustento También grita, la va a ariento por mucho que haya ganado Grita el hijo inteligente si el padre no lo ha enseñado Y grita el desesperado si lo arrastra la corriente El grito vive en la gente, en el mar como en la tierra Pero hay un grito que aterra y aunque alguno no le cuadre Que es el grito de las madres por sus hijos en las guerras El grito, el grito vive en el llano y en las tierras de conviste Y si hoy me piden que grite Ahí va mi grito, paisano En contra de los tiranos porque mata las ideas En contra del que falsea de un amigo o la amistad Hay que gritar la verdad por más bruda que la sea En contra del mentiroso, del falso, del impostor El que se pide sagredor y grita de vanidoso En contra del envidioso que se ocupa De lo ajeno yo vengo a ser lo bueno Lo grito por conveniencia Y grito la independencia que es lo mejor que tenemos De los hombres del talento me gusta Gritar su hazaña Y a través de mi campaña Siempre grito lo que siento no vengo A gritar los cuentos Y el chisme de la mentira Y el siniestro no más se inspira Por los caminos dispersos No habrá más juez pan diverso Que el vino de escucha y mira Siempre grité sin falsía Mi tradición es campera Y este grito donde quiera Es un grito de alegría Y si por casual un día El progreso me ha avanzado Al cambio lo hacen costado Yo amé de gritar por eso Hasta el último resuello Las costumbres de tu azar Y a ver, le pido perdón Si tal vez viste de más Aunque mi lindo capa sirva Alguno de elección Y aunque me pretencio lo digo En forma sincera Pa' defender mi bandera Si alguien me pide que grite Soy ligero un parco Grite como pico De carrera Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, muy amable